Hay falta contra Franco Fagundes, habrá otro tiro libre, Nacional va por arriba, otra vez, se está dando al revés, Leo, los últimos partidos había sido dominio absoluto, defensor, Roger convirtiéndose en gran figura, y de allí, pima, llegaba el gol de Nacional, hoy el que domina, ancho y largo de la cancha es el tricolor, otra vez por arriba va Nacional, 17 minutos de este primer tiempo, 0 a 0, pero gracias a Dufur, el arquero defensor, allí van a meter esa pelota, está Cándido, está Zavala, viene Polenta también a ejecutar esta infracción, la van a meter en el área, 17, el primer tiempo que fue que se tiene Tavares, viene el centro, Zacapere, la bocha le queda allí para Polenta, juega para Camilo Cándido, Cándido que la mete en el área, va el Colorado, release, gol, sagúnte, gol, 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 gol de Nacional, apareció el toro Franco Fagunde, en el área, esta tiene que ser, esta tiene que ser, en 17, Franco Fagunde hace justicia en el fanzini, gana nacional, 1 a 0, Franco Fagunde es el sello del gol, un pelotazo largo en diagonal, puesta el área violeta, la quieren restar, prácticamente hay un defensa defensor el número 14, Guillermo Quintana, que no le puede restar de cabeza, la peina, controla con el pecho Franco Fagunde, y la verdad, hace un recorte, un quiebre con su cintura y su pie, la acomoda y saca un derechazo corto que vence al guardameta Dufur, era más nacional, ya había hecho los merecimientos y ahora lo concreta, gana el tricolor y es justo por recibido en estos minutos pase largo frontal del número 6 de nacional, Camilo Candio, que termina en el área un mal despeje de los futbolistas de defensor, lo favorece a Franco Fagunde, que termina recepcionando también con una cuota de suerte, le queda un penal en movimiento, incluso más adelante que el tiro penal, termina definiendo a un lado, el golero se la jugó para el otro, pero significa que Nacional esté ganándole 1 a 0 a defensor en el estadio Luis Francini y por lo tanto sigue extendiendo lo que es la definición de este torneo de apertura. Fútbol 88.1 FM, punta del estén. La pelota que la tiene Rodríguez, Rodríguez que tira para Valiente, Valiente que la toca atrás ¡Gooooool! En contra ¡Gooooool! El defensor seca una energía amarilla Apareció Camilo Candio, le pone el botín a la pelota y se introduce en el arco del chino Royen, Ver para creer un centro de Valiente, le pone el botín Camilo Candio, que venía siendo un jugador bárbaro con pelota y sin pelota, la rompió, empata el defensor, 1 a 1, 39. Empata el equipo Violeta, una jugada articulada por izquierda, un pase al vacío, llega muy bien al fondo de la cancha Valiente y pone ese centro pase atrás, llegó por el medio el número 11, Balboa, agarran la pelota dividida, tirándose hacia adelante el copo lenta, bueno la pelota iba al segundo palo y para mí, te soy sincero, se iba afuera. Llegó Candio haciendo el cierre con derecha y la empujó, claro estaba muy cerca de la línea del arco, al fondo del arco, no me quita ningún mérito, para mí Candio venía haciendo excelente partido, quiso despejar con su derecha en el cierre, en el cierre de pelota le salió adentro, empata defensor, que había llegado mucho menos que nacional, pero el fútbol no conoce merecimiento, conoce de concreciones, 1 a 1 en el Francini. Jugada creada desde el sector izquierdo por el Ojito Rodríguez, que interpreta muy bien el movimiento de su compañero, el número 21, Joaquín Valiente, que tira una buena diagonal, un gran desborde hacia el punto penal, un poco más adelante, incluso no llega a despejar Bocanera, la pelota lo sobrepasa al colombiano, Camilo Candio quiere rechazar con su pierna inhábil, termina despidiendo la pelota hacia su propio arco, significa que defensor le está empatando 1 a 1 a Nacional en el Estadio Luis Francini. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Señoras y señores, por quedar al tope de la tabla de goleadores, Juan Ignacio Ramírez, el mercedario, el número 11, el centro delantero de Nacional, habrá tiro penal para Nacional, el colorado Juan Ignacio Ramírez, por el segundo para el tricolor, por quedar al tope de la tabla de goleadores, va el colo, va el colo, va el colo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Juan Ignacio Ramírez, arriba fuerte, para quedar en lo más alto de la tabla de goleadores, para marcar la diferencia de Nacional en el Francini, gana el bolso, gana Nacional 2 a 1. Y no tuvieron piedad, son 5 pasos de carrera y el botín, cuando llega se abre un poco para pegarle con la cara interna. Lo pateó arriba, cercano al travesaño, cuando el golero Dufour volcaba su cuerpo sobre la derecha. Juan Ignacio Ramírez, con este gol, queda en el top, queda en la cumbre de goleadores de este campeonato de apertura, en un penal infaltil del equipo violeta. Haciendo gala de su virtud, como ejecutante de penales, el número 11 de Nacional, Juan Ignacio Ramírez, con su borde interno, la mete arriba, prácticamente tocando el techo del arco, Dufour se tira para el otro lado, el remate, Juan Ignacio Ramírez termina desviándose más o menos hacia el medio del arco, significa que Nacional gana 2 a 1 este partido y por lo tanto extiende la definición de este torneo de apertura. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Ah, bien, ahí saque de costado, que va a corresponder a Defensor, ya venía para Valiente, Valiente toca más atrás para De Los Santos y este juega para Jeff Orson Quintana, cruzó la mitad de la cancha Quintana, Quintana que viene jugando la pelota por el medio, allí venía perdiendo la balboa, balboa que deja la bocha en corto, va a meter el centro, sacaron a media vértice, el área está a pagarle, al arco, mijo, allá la pelota que va a cruzar toda el área, no se termina de ir, juega para Nicolás Rodríguez, la mete en el área. ¡Gol, Barcia! ¡Gol! 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 ¡Gol defensor, Barcia por arriba solo, solo, solito y solo, lo fusiló de cabeza a Roche, un horror en el fondo de Nacional, apareció Barcia para poner el empate, dos y dos en el ¡Francini! Y el ojito Rodríguez pone en la pelota con el vuelo exacto y la precisión justa que se convirtió en pájaro en la noche de Francini fue a caer por atrás de Polenta y por adelante de Cándido, no se hablaron ni Polenta ni Cándido, quedó un hueco y cabeció solo, el cabezazo del número 22 Barcia con la ley del ex fue espectacular, un giro y al fondo de las piolas, empate defensor y en un quedo grande del club nacional de fútbol en el sector defensivo. Otra vez el número 7 defensor siendo partícipe de un gol de su equipo, Nicolás y el ojito Rodríguez tiene un centro del sector izquierdo, sorprendentemente pierde la marca Polenta, no tiene la referencia de Leandro Barcia que aprovecha y con un buen cabezazo termina venciendo las manos de Sergio Roche para poner un empate que llega en una jugada aislada pero ese empate al fin entre Defensor y Nacional, dos a dos en el Estadio Luis Francisco. Gracias. 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 Gracias.